Presentamos el editorial hoy titulado en boca cerrada El presidente de la república Luis Abinader destituyó a la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu, mediante el decreto 340-21. Su destitución ocurre un día después de que expresar en un video que se hizo viral en las redes sociales que ella misma haría una fiesta por cada persona que muriera de COVID-19 que no se hubiera vacunado. La reacción del presidente Abinader no se hizo esperar dándole pa' abajo. Y es que no todo lo que uno siente lo puede decir y menos si es la representante del poder ejecutivo en la provincia. Parece que no conoce el refrán de que en boca cerrada no entran moscas. Hasta el próximo comentario.